Cambiamos de tema, Juan Carlos Fernández y Sergio Maravilla Martínez está preparándose para el encuentro, el combate. Yo diría que está todo listo para el 27 de abril, allí en Cancha de Vélez. Está todo tan listo que ya se vendieron en los primeros tres días de salida de las entradas generales, Reninsay y demás, ya 10.000 localidades. Faltan 30.000 para llenar lo que será el Estadio de Vélez, que seguramente lucirá repleto. Estamos hablando de que faltan casi dos meses para que llegue la pelea y la expectativa sigue en crecimiento. Escuchamos a Sergio Maravilla Martínez ayer en exclusiva con Visión 7. Me imagino tu entrenamiento se pone más riguroso a medida que se acerca la fecha. ¿Cómo estás entrenando ahora? ¿Cuántas horas por día? ¿Cómo es? Acabo de comenzar la segunda semana y el trabajo ya está siendo muy intenso. Sabes que está siendo bastante duro como siempre, bastante pesado, digamos, a nivel físico, ¿no? Pesado como siempre, pero como tengo una motivación tan, tan, tan extrema, tan potente, creo que me está costando muy poco, digamos. Creo que solo lo único es la rodilla y las molestias que tengo todavía, que no se me recupera al 100%, pero vamos, que los entrenamientos y el rendimiento mío está mejor que nunca, ¿sabes? En los combates terminan todos iguales, terminan con un abrazo de los dos, porque a ver, de los dos tipos que estuvieron a la red golpeándose, ¿sabes? Entonces, de violencia yo veo muy poco. Sí, pero te digo que acá estamos viendo unas imágenes de Chávez que hay que decirle, que ahí no hubo, te digo que él recibió bastante, me parece. Sí, sí, también se llevó muchas manos, muchos golpes, más allá de ese último asalto en el que tuvo un minuto en el que se le apareció la Virgen, más allá de eso, pues la verdad que fueron 11 asaltos en los que recibió, recibió muchísimo, recibió muchos golpes, yo qué sé, yo me plantearía si seguiría boxeando después de haber recibido tantísimos golpes en un combate, ¿no? Bueno, un palito para Chávez, entonces. ¿Te sorprendió la sanción que recibió, tanto económica como de meses, sin poder practicar el deporte? Pues no, no, la verdad eso no me sorprendió, es decir, yo creo que se hizo justicia, ¿no? Yo más que nada lo esperaba, yo siempre estoy gritando como un loco, ¿no? Parezco el loco de siempre que está ahí como a contracorriente, ¿no? A contramano a veces del mundo diciendo que quiere justicia, que quiere ese tipo de cosas, digo, madre mía, cuando lo escuché eso digo, por fin, digo, por fin hicieron justicia, no se agradece eso, ¿no? Imagino que para vos debe ser una expectativa enorme poder boxear en tu país, y en un estadio que se espera que esté repleto de gente. Sí, la expectativa es, creo que es lo máximo o la máxima que pueda tener hasta ahora en mi vida deportiva y personal, creo que es como el desafío más bonito y más grande y más espectacular de mi vida. Lo que tiene la motivación es que te da ese extra, ese plus, que vamos, que te hace correr un poquito más rápido, que te hace levantar un poquito más de peso cuando haces piezas y que te hace lanzar un poco más de potente los golpes y más cantidad todavía. La verdad que estoy estupendamente bien.